¡Vamos a ver! Tenemos con el número 7 y 24 de Bogotá, Miguel El Zorro Hernández Miguel Hernández, apoyando el primer campeonato internacional de máster y senior máster aquí en la ciudad de Armenia, Club Campestre de Armenia Un corredor con tan solo 14 años en la élite, ha sido campeón del mundo ¡Lo tenemos hoy en élite! ¡Aquí está Carlos Gabriel Zuluaga! ¡Bienvenido, queridos amigos! ¿Leel? Estamos en Rifa Para el marco XRXL del 1 al 20 El número 11 De Cundinamarca, Sergio Hernández Sergio Hernández de Cundinamarca Ahí es donde están los de Cundinamarca Sergio Hernández a la 1 Bueno, bueno